La idea hoy es que no hay una idea, digamos, demasiado pensada, pero sí por lo menos tenía ganas de conversar sobre el modo en que el mundo hetero se siente interpelado frente a presencias como las de ustedes y el modo también en que las transformaciones de las que ustedes pueden dar cuenta en sus vidas tienen algo para decirles a ese mundo, no solamente en términos de ustedes como un colectivo o una colectiva, sino en términos del mundo, digamos, ¿qué ponen en el mundo? Y después otra cosa que venía pensando que... De la primera parte te vas a encargar vos. Sí, es cierto, bueno, claro, entonces... Porque sos el único heterosexual. Sí, está bien, está bien, pero entonces digamos que la dejamos como una pregunta retórica y que después de conversar con ustedes tal vez pueda ahí sí yo decir algo más. Y después la cuestión también de que siento que cuando pensamos en el mundo trans, el travestismo, etc., se hace eje solamente en la cuestión sexual, digamos, ¿no? Como si la sexualidad organizara todo lo que somos. Y en realidad, cuando uno conversa con Nati, conversa con María Gaura, ve los recorridos, las trayectorias, las sensibilidades que ponen en juego, se olvida de la cuestión sexual como el eje ordenador, digamos. No sé cómo lo sienten ustedes, si lo relativizan el tema o no. ¿Que el sexo puede ser un eje ordenador? No, bueno, ya... Vos no desaprovechas ningún centro. No, me parece que eres así. O sea, indudablemente es importante, ¿no? Creo que sea lo más importante. O sea, yo te entiendo de lo que vos querés decir. Pero, bueno, estamos acá para demostrar que no solamente somos objetos sexuales. Yo estoy lejos de ser objetos sexuales. Es costoso de proponérselo. Sí, va a ser. Yo creo que más que a lo mejor de la mirada heterosexual sobre el mundo trans y travesti, es la mirada heteropatriarcal. Porque es ahí donde nuestra aparición hace más ruido. ¿Es eso lo que molesta, lo que interpela, lo que estaría...? Yo creo que sí, creo que hay un desafío abierto. O sea, te estoy hablando de... Yo circulo por la calle y se nota que soy trans y para mí está bueno eso. Porque, digamos, yo fui tomando conciencia de eso con el tiempo, ¿no? Pero que hay un desafío abierto a un sistema que te dice que si naciste hombre tenés que morir hombre, ¿no? Entonces, es decir, no, sobre mi cuerpo no opina. No opino yo y es un desafío. Entonces, ahí es donde viene la respuesta, ¿no? Y no es necesariamente el mundo heterosexual. Es el mundo heteropatriarcal. Porque podés tener, digamos, apoyo o rechazo de cualquier tipo de sexualidad. Pero la mirada patriarcal es la que se siente, creo yo, ¿no? La que se siente interpelada. Yo pienso que es como una cosa de echarle la culpa de toda la travesti, ¿no? Estigmatizarla y, en realidad, es obvio que está ahí el hombre heterosexual junto a la travesti. Porque si no, la travesti no estaría parada en Palermo como está parada. Y yo no había escrito lo que escribí, que me lo contó una amiga. Y que te encontrás con un mundo totalmente distinto. O sea, yo no me acostaba ni con gays, ni con maricones, ni con nada. Eran todos hombres heterosexuales, todos casados, todos de novio. Y que también estaban rompiendo algún mandato ahí. Estaban rompiendo, más que rompían varias cosas, pero les quiero decir que... ¿Cómo duelen los mandatos? A mí ya no, te digo. Pero, sí, pero de una mala forma. Porque yo pienso que... Vos dijiste, recién estábamos hablando, no sé si fuera o dentro del aire, porque estás medio... Dijiste, yo me decidí... Empecé con el transformismo, con ser trans, con la música. Al dedicarme de todo a la música, que era lo que te gustaba. Como el pasaje ese, estudiabas ingeniería y dejaste la ingeniería y te pasaste la música. Por lo menos mucho después, cuando yo hice mi transición, me di cuenta que todo esto ya lo conocía. Y había sido cuando dejé ingeniería para dedicarme a la música. Los mismos efectos a nivel familiar, a nivel social, a nivel laboral, que después cuando hice mi transición. Claro. Y otra cosa muy interesante que dijiste... Vamos a dejarlo de lado a él. Buenísimo. Otra cosa muy interesante. Uf, respiro, respiro. Una romera pintada por mí, que se la puso con mucho amor. Que me pareció interesante. Estoy vieja, yo por eso me pierde la idea. Dijiste otra cosa que me pareció muy importante, que fue que vos sos trans y que te gusta que se note. Sí. Y también eso es muy divertido, ver como las chicas trans... A mí no me gusta llamarme trans, yo soy travesti. Sí. Y entonces, esa cosa de que si sos trans, tenés que ser como hermosa. Sí. Tenés que parecer minita. Sí. ¿Para qué soy travesti? Es un tema ese. ¿Entendés? Hace poco yo me acuerdo que... Y discúlpame, ¿existe un rechazo en las mismas chicas trans? Sí. Con las que no parece trans. A mí personalmente me encantaría que se pudiera redefinir el término trans, porque yo no tengo un origen travesti, sin embargo la palabra travesti para mí tiene una carga de lucha y de orgullo mucho mayor que la de trans. Entonces, pero para mí trans también es una definición política, digamos. Sí, que nos viene de afuera. No, pero en el sentido de visibilizar mi desacuerdo con el sistema capitalista, mi desafío a las normas, ¿no? ¿Y travesti no? Sí, mucho más. Mucho más, por eso el movimiento travesti es el que consiguió todos los derechos que fuimos teniendo, nacen del movimiento travesti. No hay un movimiento trans. Por eso, para mí el tema de trans es como una cosa de moda, como cambian los nombres según la moda. Sí, puede ser. Yo me encontré en ese mundo, digamos, porque nunca me vi en el mundo travesti, ¿no? ¿Qué dices, André? Estás diciendo que para mí es lo mismo con otro nombre. Desde la mirada política sí es lo mismo, es lo mismo. De hecho, bueno, ¿viste qué pasa? Que como que los nombres funcionan al principio. En realidad sabemos que no hay nombre que nos defina. Al principio sirven para una lucha, para un mínimo posicionamiento. Pero después es la misma lucha, creo que la nuestra es la misma de las mujeres que luchan por el aborto legal. Es exactamente lo mismo. Es decir de alguna manera que nadie viene a decidir por nuestros cuerpos. Sí, más ahora que como hay como una... Empiezas a una baldosa y sale una definición nueva. Claro, sí, sí, no va a alcanzar el abecedario para... No va a alcanzar. Hay que estar con las letras griegas después del LGTB. Ahora está el género fluido, por ejemplo. Sí, sí. Hoy leía que por primera vez una mujer, después de mucha lucha, consiguió que en el DNI no le pusieran sexo. Mirá los que ven. Y en realidad, vos te preguntaste alguna vez para qué querés tener el sexo en el DNI. No, porque justamente el sexo está en el DNI como una forma de controlar. Claro, la forma de control. Lo único. Es decir, vos, mujer, vas a cobrar un poco menos. Bueno, claro, como una forma de control y como una cosa destinal. Te va a tocar esto, digamos, en la vida. Esa cuestión, digamos, también de ser nombrada de una manera o de otra, yo lo asociaba a la lógica del insulto. Hay un tipo, un filósofo que hablaba, el insulto no consiste en nombrar al otro con una palabra desgraciada, asquerosa, sino nombrarlo de un modo en el que no quiere ser nombrado. Eso ya es el insulto, ¿no? Si vos me decís que te llamás Mariela y yo te digo Carla repetidas veces, ese desconocimiento del modo en que vos decidís ser nombrada. A mí me parece que la palabra, yo, por ejemplo, que escribo, me parece que la palabra tiene más potencia como es dicha que lo que significa la palabra en sí. Claro. O sea, a mí me pueden decir travestis de diferentes formas y diferentes tonos, y algunos son ofensivos y otros no. Sí, es la intención lo que... Es la intención lo que vale. Si alguien te quiere hacer daño de alguna manera, es eso. Está ahí, ¿no? En la palabra en sí, ¿no? ¿Y cómo se llevan con el lenguaje inclusivo? Bueno, esto que estaban hablando, con esta emergencia de neologismos, de lenguaje inclusivo... Yo soy una señora grande. Lo toman como algo generacional. No, a mí me parece que... Discúlpame, pero a mí me parece que son cosas que... Me pasa también algo con el feminismo. Yo considero que también soy... No me gustan, no me gustan. Yo siempre dije, yo soy nati menstrual, porque ni siquiera el nombre que yo le dije yo, se fue dando. Entonces digo, yo soy nati menstrual, me transformé como en un personaje, una mezcla. Entonces, no sé si algún día me despierto más travesti, otros días me despierto más chonga y otros días me despierto medio torta. O sea, depende, ¿entendés? Es como que no es una cosa... Hay gente que me tiene más a mí como una señora, como cuando tomo la colectiva y me dice, ¿pasa el señora o el taxista? ¿A dónde vamos, señora? Y yo, señora, ya me río para adentro, ¿entendés? O sea, la gente se agarra más de las definiciones. Sí. A mí, no sé. ¿Y andás mucho por la calle también como María Lola? Sí. ¿Y tenés esa sensación de, como de, con el solo andar, estar interpelando de alguna manera la mirada? Obviamente, sí. Algunas veces bien. Claro. Yo una sola vez tuve un... Algo que lo cuento siempre, es un poco... es un poco zarpado contarlo ahora, pero me pasó algo muy gracioso. Pero en general no, ya te digo, yo... Pero contalo. ¿Lo puedo contar libremente? Sí, obvio. Puedes dibujar también, si querés. Una vez yo iba, en la época, digamos, en el inicio de mi travestismo, que estaba como, viste, que te querés poner la minifalda, si es la minifalda, que sea la más corta, si es el taco, que sea el más alto, si es lo más pintada posible. O sea, salí a hacer escándalo a la calle. Entonces iba caminando y me iba a bailar. Y había un jovencito cartoneando, que hay algunos que están muy lindos, y este chico me gritaba, yo iba por el medio de lo que me dijo, le estaba a un costado, y me gritaba cosas lindas. Me decía, no me acuerdo cómo tenía el pelo en ese momento, pero ponerle rubia, hacer un pete, me lo decía de otra manera, un poquito más básico. Entonces me lo dijo 20 veces. Yo me di vuelta y dije, ¿por qué no le decís que te la chupé tu vieja? Se lo dije así. Pues yo me iba a bailar. Y ahí al toque empezó, eh, puto feo, jorda de mierda. Yo dije, cambió el libreto. De repente era una belleza y ahora soy un monstruo. ¿Me entendés? Y es genial. Y yo le contaba esta anécdota a las amigas que me dicen, los tipos son así, te sacan a bailar en un lugar, le decís que no. Primero te dicen bombón, querés bailar, y después te dicen, ¿qué te crees, gorda? Le dijiste que no, ¿me entendés? ¿Existe esa cosa? Como narcisista también, como la herida narcisista. ¿A mí? No, digo, a él. A él, claro. Pero le quitaste del lugar que como hombre cree que merece. Claro, odio. Descartalo totalmente. Y cree que se merece mucho el lugar. Está bueno. Vos una vez me dijiste que lo que vos creías, creías, que imaginabas en el mejor de los casos, en esa interpelación callejera o, bueno, del espacio público, digamos, era algo así como que la pregunta consistía, bueno, en que cada quien averiguara qué hace con su libertad. Sí. ¿No? Había algo que era del orden de la libertad, digamos, que ustedes nos ponen en juego ahí. Ese, digamos, es como una especie de conclusión a la que llegué porque te habrá pasado en una misma cuadra recibís una agresión y una mirada así y sonrisa como si ella puede entonces yo algo también podré. ¿No? Entonces creo que tiene que ver con... Y hasta el insulto mismo creo que viene un poco por impotencia. Sí, sí, sí. Es decir, mira este puto lo que se está animando a hacer y yo no me importa el cosa. tiene que ver con lo que hace cada uno con su propia libertad, con su propio ser, ese que somos en realidad y que de golpe nosotros estamos sacándolo, mostrándolo, digamos, hay una cosa de libertad muy fuerte que corrimos. Que no la disfruta todo el mundo. No, 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 hay gente, hay gente, digamos, vivimos en un sistema donde la gente no se puede permitir muchas cosas, ¿no? Pero hay gente que querría hacer algo con su vida, hacer algo propio, o sea, adueñarse de su vida, adueñarse de su cuerpo, y gente que no, la que enterró esa libertad en lo más profundo de su persona es la que te odia, es la que... Y es la más represora, es la más represora, sí. La que seguramente te mata a todos. La que más se reprime es la que más reprime. Sí, sí. Los otros, en cambio, son los que te sonríen por la calle, te hablan, he tenido encuentros pero mucho más interesantes todavía que una mirada de eso, ¿no? Entonces me parece que va por ahí y esa es la interpelación que le hacemos al capitalismo, al sistema en el que estamos viviendo, ¿no? Es decir que también hay complicidades, digamos, en esas miradas, en esas conversaciones. totalmente, totalmente, sí, sí. Curiosidad, a veces la curiosidad es simple exotismo, ¿no? Como una especie de morbo, ¿no? De, bueno, ¿qué será esto? pero yo creo que eso nos llega a demasiado. No, a veces empieza como curiosidad, pero también la curiosidad es una manera de poder empezar. Claro. ¿no? Ayer, por ejemplo, en el IMPA, en una de las materias del profesorado de lengua, me pidieron si, estaban hablando de, si qué sé yo, si podía estar yo, y justo pasaron un video que hicieron de la Universidad de Matanza donde estoy yo, no podés estar en alguno de esos, me parece que te vi, en los de Amazonas. Puede ser, no tengo idea de eso. Sí, Marlén Guayar está en todo si ya ni se acuerda. Ah. Bueno, el punto es que al principio nadie se animaba y después empezaron a volar las preguntas donde se sentían más cómodos, ¿no? Sí, la gente a veces cuando empieza a animarse si quiere saber, quiere saber, quiere saber de nosotras, quiere saber por cómo, más que nada, no por qué, sino cómo, cómo hicimos, los costos que tuvimos, ¿no? Sí, todas estas son las mismas preguntas. Y aparte, a mí me pasó alguna vez que la gente piensa que nací desde una planta de batata, un reposo, porque dice ahí, ¿y tenés mamá? Sí. ¿y tenés hermanos? No sabía que tenías hermanos, yo tengo otros hermanos, todos varones, y es como que piensa que saliste, no sé, de un cuento de Disney, no creo, pero te quiero decir que esa cosa de que, ¿y qué te dijo tu mamá? ¿y qué te dijo tu papá? ¿me entendés? Con esas cosas son muy, son muy fuertes. A veces, yo he ido a algún que otro colegio secundario y digo, este me lo está preguntando para ver si se anima a decir sobre el padre o no, ¿entendés? Claro. Es como... Bueno, yo tengo exalumnas, eran alumnos que hoy son, son mujeres, y trabajé también en una época en un colegio de chicas donde hoy hay dos chicos. Mirá, ayer contaba alguien que estaba conmigo en la mesa de la lectura, que es profesor en el Nacional y dice que ahí hay armado un grupo de chicos trans. Yo conozco al que lo armó, te diría, por el año 2008, estaba en séptimo grado, en séptimo grado, en sexto año en esa época o quinto, ya no había sexto en el Nacional de Buenos Aires, me parece. Claro, porque el sexto es el año que tienen como para no hacer el CBC. El CBC, sí. Bueno, con 17 años era mujer en esa época, armó un espacio de diversidad, una revista, hoy es un hombre, se recibió en filosofía en la carrera de geografía, es un capo y es uno de los que mueven, tendrá 27 años, ponele ahora. Sigue conectado con el Nacional Buenos Aires, pero él armó toda esa movida que después crecía. A mí hay algo que me hace ruido que es como el... Bueno, ayer hablamos de eso también y es un poco entendible que también algunos cambios se busquen hacerlos de forma agresiva o con fuerza, ¿viste? como para que se escuche o se note, pero como que en algún punto me parece que en algunos casos es como pedirle a la gente como mucho y muy rápido. Me parece que las cosas se dan, históricamente se van dando paulatinamente. ¿Me entendés a lo que voy? De repente lo más común en la vida era tener un puto en el barrio. Ni siquiera la torta es visibilizada como un puto porque a la torta ni siquiera la nombran. De última era la de macho del barrio o la varonera. Pero nadie se ponía a pensar ni siquiera que era una lesbiana. ¿Entendés? O sea, hay grupos que siguen invisibilizados aún hoy y que no hablan de... Tampoco por ahí... o los chicos trans, por ejemplo. Estuve un amigo que es un chico trans y yo en un momento le decía bueno, pero yo tampoco vi que ahora recién, o sea, recién ahora se muestran un poco más. Pero es entendible que también les cueste empezar a mostrarse. También pasa que los chicos trans es, digamos, vos los ves si son hombres. O sea, no... Enseguida donde empiezan con hormonación, les crece la barba, les cambia la voz, es como difícil darte cuenta de que son hombres trans, salvo que hagan algún tipo de activismo, que lo hacen. La mayoría vienen de una experiencia de activismo lésbico previo a su transición, entonces siguen siendo activistas. Otros no, pero en general la mayoría de los que yo conozco sí, pero a simple vista no te das cuenta. Es más fácil que... Te das cuenta de nosotros. Y sí, yo también empecé mi transición grande y después fui descubriendo que no, que me gusta este lugar, que está bueno. a mí también de golpe me pasa que me ofrecen el asiento en el colectivo y yo digo será por mi panza porque me hacen más joven de lo que soy en todo caso. Pero, nada, pero yo fui descubriendo que a mí me gusta este lugar de, bueno, que se note. Por más que yo me considero mujer, tengo el DNI, ¿no? Me operé y soy lesbiana por las dudas porque si no se nota lo digo en cámara. Mirá, y bueno, yo digo, a mí me pasó que yo la primera vez que me comuniqué con un trans o que hablé con un trans fue muy divertido porque fue un chico que en realidad estudiaba letras y me venía a hacer una nota a mí. Y después yo me terminé entendiendo que era un chico trans y estaba con su novia que también se quería hacer chico trans pero en ese momento estaba chica porque vivía con los padres y todavía no podía hacer la transición. Y entonces parecía que yo terminé haciéndole la nota a él porque yo empecé a enterar de un montón de cosas tan básicas. Filosofía yo creo que lo conozco. Es un capo. Se casó con su novia. No sé, pero... El que yo conozco sí, que es de filosofía. Blas Raddy. No, Blas es divino. Blas lo conozco. Capo, sí. Hablás lo conozco. Yo vengo de cursar ahora, estoy cursando en filosofía una materia con Moira, la mujer. Blas es divino. No sé si otro chico, pero en un momento yo dije como y te vas a te vas a poner pito porque era como que para mí era esa mentalidad hueca y te pones pito y después recrude y digo qué mogólica porque en realidad yo no me operé, ¿me entendés? Es decir, no es necesario, viste que ahora dicen que la genitalidad no define tu sexualidad. Y me dijo no porque yo disfruto de lo que tengo. La mayoría de los que yo conozco no piensan operarse. Por más que sé que ahora avanzó muchísimo la operación para hombres trans, en general es tan, digamos, como que la vagina es más funcional en general que el pene. El pene en algún momento se cae y se empieza a caer y digamos no quieren correr riesgos, les gusta, digamos, como la sexualidad con su vagina sensible. Nada, estaban acostumbrados al sexo vagina con vagina entonces está todo bien. Yo no sé, claramente, pero siento que es más compleja la vagina, que es más sensible que pasa. Como que nosotros somos medio básicos. ¿Por qué me miras a mí? Le dicen nosotros y me miras a mí. No, no, bueno, son juegos de cámara, ¿no? No, como somos medio básicos, ¿no? Como que un pene es una cosa muy básica y... De cualquier modo no tiene nada que ver, digamos, una persona no... Yo creo que no decidís tener pene o tener vagina para el uso sexual que le des. Le vas a dar uso sexual de cualquier modo, pero en mi caso que yo sí me operé, no fue para tener sexo con hombres. ¿Fue para ser mujer? Era para tener lo que quería, me resultó muy cómodo, me resulta muy cómoda, me resulta muy sensible, tengo, siento más sensibilidad que cuando tenía pene y lo usaba yo, ¿no? pero no... es por una cuestión de estar más cómoda con mi cuerpo, no de la utilidad sexual. Sí, sí. No es un instrumento, bueno, ahí de vuelta me salió el... El músico. Claro. Sí, la flauta. Qué generosa, pero no, digo también el pensamiento chabón. La flauta. No, a mí me parece que no es una cuestión de que somos... Somos, ya me mandaba. Somos más básicos o menos básicos o más básicas o menos básicas. Me parece que somos diferentes. La sexualidad de la mujer y la sexualidad del hombre son diferentes. la sexualidad de la mujer es como más ondulante y tiene un tiempo diferente al del hombre. El hombre es como para arriba y pum y cae. O sea, yo tengo una frase que dice... Por eso, somos básicos. No es ser básico, es ser diferente. No es más. Es otra cosa. Es más compleja la cuestión del... El tema es que esas dos situaciones o esas dos... Complejo también. Todo el mundo es complejo al fin y al cabo. Es cierto. Pero el hombre es a veces egoísta en el sentido ese. Porque el hombre también podría acomodarse al ritmo de la mujer. Cosa que en general no suele hacer. ¿Entendés? Pero el hombre es como que llega a un punto donde hizo lo que hizo y terminó pum. ¿Entendés? Como dicen, quiere que se convierta en pizza. Y la mujer es diferente. Toda diferente. ¿Entendés? Yo lo veo con mis amigas, por ejemplo, la cosa amorosa, por ejemplo. Sí. La cosa amorosa está casi instantáneamente en cualquier encuentro que tengan. ¿Entendés? Hasta en el más carnal. Y yo, que tengo un poco, yo soy como Jackie Lee, Mr. Hyde, ¿viste? Tengo como las dos partes y digo, sos una homogólica. O sea, amoroso que, no quiere ser amoroso, quiere tal cosa, ¿entendés? Pero no lo pueden evitar. Me parece que hay una diferencia y a veces tenés suerte y se juntan dos personas que buscan algo parecido y bueno, puede ser más compatible. Sí. Pero mientras tanto el tiempo es muy diferente. bueno, pero vos decís que tenés relaciones. A ver, cuando tenía relaciones como hombre probablemente fueran también femeninas porque me podía tomar el tiempo del mundo para mi mujer. ¿Y pero porque vos tenés esa consideración por tu lado femenino? Es posible. Pero no, no. O por amor. Creo que más tiene que ver con eso. Cualquier hombre puede hacer las cosas así también. ¿No? Sí. Qué sé yo. ¿Dónde está? Se operaron. Y son como dos momentos muy distintos. Vos dijiste a los 30 y vos a qué edad. A los 50. Me ganaste. Te gané. ¿Y qué es lo que se lo que se transformó digamos en la trama de relaciones? No, lo mío fue totalmente diferente. Te va a salir una nota muy interesante porque somos debemos ser parecidas y diferentes en muchas cosas. Pero lo mío yo creo que fue en principio netamente sexual. Yo era muy no, yo era bien marica bien gay pero tenía una cosa sexual como muy animal y bueno y veía que calculo o deduzco que en algún lugar íntimo tendría ganas de ser lo que soy ahora. pero en ese momento vos me preguntabas a los 25 si yo iba a mantener vestida de mujer por la calle yo te decía que no rotundamente. Hasta que empecé a ir a lugares donde veía que las que estaban más vestidas comían mejor yo dije tengo que hacer lo mismo y así empecé como a empecé y mira como terminé es una cuestión gastronómica digamos es una cuestión gastronómica exactamente netamente no ahora no tanto pero sí bastante gastronómica me pasa que cada vez más caro se lo tiene a comer fuera y en tu caso ya tenías tus dos hijas tres mis tres hijos o sea un hijo y dos hijas y dos hijas a ver en mi caso era algo que yo por más que yo desde mi más tierna infancia sabía que pasaba algo conmigo yo lo también al mismo tiempo sabía que estaba mal que algo estaba mal estoy hablando así de mi infancia pasa que en mi adolescencia tomé la decisión consciente de convertirme en un hombre correcto como que enterré todo esto me convertí en un gran jugador de rugby jugué hasta los 50 mira vos sí y cuando conocí a mi actual ex mujer ahí antes de ponernos de novios empezamos empecé a hablar lo poco que pude desenterrar de esa historia de mí y bueno fue una cosa que fuimos como descubriendo con ella con ella es interesante es interesante es muy interesante recién en el 2002 empecé una terapia que no fue buena pero en el 2002 en un impasse en esa terapia con un con un pediatra que se especializa en sexualidad en la adolescencia descubrí el término transexual que fue lo que le quitó a toda mi historia la sensación de que era una enferma o sea que vos hasta que edad pensabas realmente que estabas enferma y hasta los 45 que flash en el con digamos ya no es no ya desde no sé ponerle 10 años antes yo ya venía como esas pulsiones empezaban a aparecer más a aparecer más las hablábamos peleábamos mucho con con mi ex mujer pero de algún modo iba avanzando pero ahí era donde bueno yo desarrollé dos enfermedades autoinmunes con el tema de digamos lo hablé en terapia después de no poder visibilizarlo ¿no? o de invisibilización también con que me encontraba en la medida que yo trataba de ir sacándolo en el 99 me volví diabética tipo 1 y después de esta terapia donde yo descubrí que era transexual en otra terapia mala hice otro episodio de autoinmune un Guillem Barré y estando internada ahí fue que decidí que yo ya no le podía poner más freno a esto ya habíamos hablado igual antes con nuestros hijos o sea que también fueron parte del proceso o sea con las dificultades pero pero una cosa con amor amorosa sí 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 con muchas dificultades en especial en mi relación con mi ex mujer pero que la fuimos también manejando bien hoy tenemos una relación lindísima y logramos mantener de alguna manera el por más que estamos separadas no vivimos juntas ¿no? pero el núcleo familiar lo mantenemos ¿viste la película Lawrence Anyway de Xavier Dolan? no no la vi muy interesante esa película sí y es alguien que también pero eso es más abrupto es un docente un profesor de letras que está casi acaba de ganar un premio por un libro y de repente un día se levanta y se viste de mujer de profesora porque también eso es lo interesante que no se viste de porque es como que lo mío también fue como era una pulsión más sexual fue vestirme de tipo perra no me quería vestir de profesora me quería vestir de trola ¿entendés? y él es de trajecito taco bajo aro unos aros pastilla y así se presenta en el aula un escándalo terrible la bella todo eso y estaba en pareja sí y estaba enamorado de ella y ella enamorada de él y en un momento sublime de la película que hay como una cosa así de desesperada porque él no va a dejar de hacer lo que quiera hacer y también la ama y ella lo ama y no puede seguir así con él y en un momento así le dice si tanto querés ser mujer ¿por qué no me enseñás a ser tu hombre? y yo hice así para mí fue como una cuchillada esa frase fue increíble esa cosa viste al final no le voy a contar la película pero es muy interesante ese director la que vi así también por el estilo es normal eso no lo vi con Angie Dick no Angie Dickinson sí y Tom Wilkinson es así por el estilo pero también son de esas películas que tienen como finales relativamente felices y no es tan así la historia nuestra es más de lucha constante ¿no? pero una buena película un tipo que en la sociedad rural de Estados Unidos también un día para el otro puede decir en realidad lo que le pasó toda la vida y que lo guardó y bueno también con hijos y como se manejan los vínculos está buena esa también aunque creo que la película más más real que yo he visto de cómo en realidad funcionan las cosas es Los chicos no lloran la de Brand ah Boys Don't Cry claro donde termina con un asesinato no es es más cercano a la realidad que conocimos hasta ahora por lo menos vos tenés los títulos en inglés no no me hice en inglés casi cero pero bueno lo relaciono más con no me hice la inglesa me salió al toque pero porque no porque es muy famosa como con ese nombre la traduje como lo que le dije en voz alta pero lo traduje en mi mente es un juego muy sofisticado no porque a veces creo que las traducciones las traducciones son como cuando una película tiene un título provocador la traduce cuando lloran y dice culo roto no había una que yo fui a ver que se llamaba y un día son pornográfica que sería una relación pornográfica y la tradujeron y la tradujeron como una relación particular muy finamente pensaba otra cosa que eso que ustedes llaman transición ese momento que es como una especie de acumulado de un deseo que como todo deseo me parece que tiene algo de desconocido para uno mismo o para una misma pero al mismo tiempo direcciona te lleva te lleva te arrastra pero después hay un momento donde se produce un salto y ese salto no tiene algo de abismado de abismo o es algo que lo vivieron como un proceso más lento para mí no hubo sí es saltado y como pero fue más un increyendo más que un salto al abismo fue paulatino yo estuve yo después primero pues yo trabajaba en el Icer yo estuve en el Icer me recibí ahí entonces trabajaba en la fotocopera de la cooperadora era el chico de la cooperadora imagínate que yo dejé todo eso me empecé a poner pollerita pero me la ponía a la noche para salir con mis amigas después seguía yendo al Icer después volvía me cambiaba salía solamente de noche como los gatos después bajaba a la calle solamente a la puerta después di una vuelta a manzana después di dos vueltas manzana para subirme a un colectivo estuve meses porque una la gente te ve así y dice qué libertad que tenés qué genial todo bien pero cuesta es un proceso es un proceso no es un salto al abismo esa es la fantasía de un chabón yo hacía algunas cosas así pero digamos si cosas cuando me separé yo empecé a vivir si de un día para el otro como María Laura por más que había hecho si algunas experiencias hay un día uno hay un día uno y ayer justo en esta charla ahí en el INPA contaba que me decían claro es un salto al vacío yo dije sí sí es un salto al vacío pero cuando caes te das cuenta que era un escalón claro pero no lo sabías ¿no? que en realidad sigue siendo tu vida seguís siendo vos cuando vos lograbas la niñez se vive como terriblemente mira que un amigo me dijo mira el día de mañana vos le decís a tu mamá que sos dinosaurio y no va a ser no va a ser ningún problema porque primero una cosa después la otra ¿qué más le querés decir? es verdad te da ya te digo para mí fue por ahí más difícil enfrentar que era maricón porque después ya tenía una parte hecha entonces ya cuando me puse la polla lista fue como un cambio de vestuario entonces fue más sencillo ¿y cómo se llevan con el feminismo con este momento? porque yo tengo cuando hablamos por teléfono te decía que a mí me gustaba conversar con ustedes porque tenía la sensación de que el modo en el que ustedes se piensan a sí mismas como desde lo travesti desde lo trans no 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 tiene tanto que ver con el mandato militante con esa retórica que digo que no está mal digamos que son estilos digamos pero como que sentía que había algo fresco en el planteo de ustedes porque no digamos no se sienten no sienten como un otro deber ser ¿no? la militancia y las ideas que puedan tener en relación a la lucha o el mundo sí lo que pasa es que la la militancia está muy asociada a algunas cosas particulares me parece que el andar de ella por la calle el salir de su casa el ir a la clase o enfrentarse a un aula eso es militar yo caminar y subirme a un colectivo es militar ¿entendés? militar suena feo igual pero te quiero decir sí pero es verdad la vida es militancia es como decir o sea es la marcha del orgullo que haces todos los días exactamente y me parece que hay mucha gente que tiene mucho discurso más discurso que verdad digamos ¿no? sí yo siempre consideré que mi espacio de militancia era la educación y mucho más cuando descubrí la educación popular eso sí lo considero un espacio de militancia después hay hay lugares en donde coincido con con cosas de la lucha feminista ¿no? en el en especial en la independencia de los cuerpos y entonces ahí yo yo participo donde me encuentro con que algo no está funcionando bien me voy exacto sí porque para mí por eso siempre que estuve cerca de una situación así desgraciadamente olí lo mismo que vuelo en la política que nos gobierna o en menos en menos grado ¿no? en menor grado es como se dice siempre corrupto es todo el mundo hasta el portero del edificio al mismo nivel y las luchas por poder las ves hay un cuento de Roberto que es un cuento sobre tres vecinos que hay uno que está edificando hay un segundo que le roba materiales hay un tercero que odia al segundo por lo que está haciendo y en realidad el tercero está odiándolo porque no se atreve a robarle materiales como está haciendo el segundo ¿entendés? y yo creo que a veces mucha más allá de que el gobierno obviamente que hace cosas horribles pero hay como a veces siento que hay como una como un deseo de más de uno que le gustaría estar en algún lugar de poder en algún lugar poder llevarse un buen bolsón de guita sí o lo que dicen el poder del tacho de basura a veces digamos la lucha de poderes por nada sí a eso voy depende del nivel donde te manejes es el mismo nivel en la misma mente digamos vos te podés robar un paquete de galletitas el otro se puede robar un millón de dólares pero la intención es la misma y en ocupar lugares de poder sí en el poder lo veo en el galletitas a lo mejor para morfar no, no bueno dije galletitas pero sí en el poder digamos yo creo que el ansia de poder extrema que vos ves en los gobiernos y todo lo que funciona mal en el mundo es la multiplicación de lo que funciona mal en nosotros y no le ponemos frenos sí contabas antes una escena de discriminación en el interior digamos de dos travestis sí y bueno como las discriminadas se discriminan entre sí y sí obviamente pero cansada yo conozco putos chetos que se ríen del marica grasa pero obvio yo no sé que yo soy inocente tampoco pero yo en general me llevo bastante bien con mucha gente diversa digamos pero sí de cómo se visten están muy pendientes de algunas cosas en este caso eran dos travestis que se peleaban en una disco y se enredaron en una pelea que era mejor que titanes en el ring y no las pudieron separar cuatro patobicas rodaron por una escalera que había que siempre era una escalera horrible de esas metálicas de enrejada y terminaron separadas por su grupo de amigas y una tenía tetas pero no tenía era pelada y la otra era tenía pelo pero no tenía tetas entonces las ofrendas eran callate vos puto no tenés tetas y la otra decía callate puto pelado yo decía que increíble o sea estar viendo eso viste que decís sí el otro día pasó en un grupo de mujeres trans de facebook que una chica contaba que había podido salir del closet hace no mucho pero le había costado más todavía manifestarse como lesbiana ¿no? y apareció una a insultar no a insultar pero a burlarse pero para qué se visten de mujeres y después van a andar culiando conchas no lo entienden sí o sí y a la gente le tirás esa información y es como que no terminan de deglutir nada porque primero primero el puto bueno el puto del barrio que no tuvo un puto en el barrio ¿no? Torta no no Torta era la baronera y mi mamá todavía sigue con esa idea mi mamá tiene un amigo que era muy amigo de ella que era pero ya se deshacía de maricón pero yo le decía mamá es maricón o sea no no es es delicado no es delicado es maricón ¿entendés? esas negaciones terribles entonces está el puto después la torta que más o menos ya estaban como conocidas después los chicos trans después el chico trans y después también la chica trans que es lesdiana y está el chico trans que está con una chica trans que la chica trans hace el amor con el chico trans y tienen un bebé y quedan y entonces queda embarazado el chico trans entonces dicen es como que caen en una cosa que dice Dios mío en qué mundo vivo como que yo digo que eso eso necesita un tiempo me parece me parece bien que se haga que se maneje la información que se que se dé información y que se empieza a como a remachar así papá papá pero la gente también hay que darle un tiempo un poco a veces también es más la información ayuda pero la no discriminación es un proceso también muy personal ¿no? sí porque todos en algún momento discriminamos pero la discriminación es algo del ser humano que no se lo va a poder sacar de encima ¿sabes qué? yo creo que podés empezar a sacártelo de encima individualmente claro pero cuando empezás a considerar que sos capaz de discriminar en general la gente que discrimina cree que no es discriminadora salvo el bueno el que ya dice yo discrimino no quiero pero un negro no quieren pero en general la gente cree que no discrimina se cree abierta ¿no? y digamos a mí me pasó eso yo en un momento dije ¿cómo? pero claro yo acabo de discriminar una vez me pasó yo volvía volviendo de terapia es donde pasaba todo en mi vida a dos cuadras paso por un estacionamiento y me gritan de todo entonces yo encaro en esa época me enojaba hoy encaro a donde estaban los pies ves que dijeron y yo no no fuese que vaya y arrugaban si lo sé tengo mi tamaño la rugby te salió si ya no lo hago más me avergüenza un poco pero entonces me fui atrás del otro que era un chico corpulento entonces yo lo llamaba y no me daba bola y le digo che gordito claro ¿no? y entonces se da vuelta y yo digo ok discriminación y vos me dijiste gordito me dice me cagó tenés razón disculpame tenés razón gordo de mierda a lo mejor no habían sido los otros probablemente pero yo dije uh a mí me pero creo que me acuerdo y me viene calor todavía yo también yo soy la que se siente discriminada y yo también si igual yo creo que voy a asumir que yo también a veces discrimino y a lo mejor en un chiste yo soy bastante ácida con el tema del humor y eso es un manejo cotidiano el que uno tiene que tener es como una es como son cosas que uno tiene que ir manejando es como que salen como que nadie tenés que ser consciente así como tenés que ser vos lo decías antes tenemos que ser conscientes de que somos capaces de provocar muchísimo daño exactamente y de convertirnos en esos asesinos exactamente ¿no? en decir bueno yo soy yo discrimino voy a intentar no hacerlo voy a hacerlo cada vez menos claro o podría tener una violencia violencia extrema y o sea podría tenerla pero entonces tengo que saber que si soy capaz de hacer algo así bueno es recién ahí donde yo puedo poner algún tipo de límite yo lo que siento es que digamos ustedes también pueden reflexionar sobre su propia potencialidad en el acto de discriminar porque vienen digamos de procesos más lentos donde por lo que cuentan la atravesaron experimentaron y y sus discursos sus palabras vienen de ahí y que lo que decía antes en relación a cierto apuro militante digamos para mí creo que digamos es un fenómeno este extraordinario que irrumpió que conmovió el escenario político sí que a veces no puede ser de otra forma que así que no puede ser de otra forma que así y creo que no hay casi no hay nada que reprochar y mucho menos desde mi lugar digamos por supuesto no estoy diciendo eso lo que estoy como viendo estilos diferentes y que creo que a veces esa como hay un estilo militante digamos que ni siquiera viene del feminismo que casi como que es el costado del feminismo que se mimetiza con la militancia más rígida que es salir a cantarle la verdad a los otros o obligar a otro que piense como vos claro o transformar en una moral ¿no? eso que surge justamente como una contramoral ¿no? como una discusión con una moral hegemónica transformarlo en una moral y creo que en el caso de ustedes es al revés que son palabras más maceradas por una experiencia larga digamos por procesos que bueno que lo fueron asimilando pasa también que es así como decís vos pero más pasa también que en la militancia recibís órdenes y eso es algo que no nos gusta a mí tampoco preguntar a mi vieja para ahora eso a mí me permite de cualquier modo arrimarme a lugares de militancia que se yo fui al encuentro de mujeres pero que se yo a mí me gusta Cristina pero al encuentro de mujeres fui con Pan y Rosas son extremos que aparentemente no se tocan el kirchnerismo con el trotskismo pero yo el PCR no que está ahí en el encuentro ahí no anduve por el PCR no pero digo están los encuentros sí son los que los organizan pero la vinculación que tengo con esos espacios por otro lado todo es muy personal no es claro personal y aparte yo también fui al de Tucumán y al de Paraná y la pasé genial en los dos y bueno yo digo me encanta porque tengo una tengo relación con gente que es muy diversa y me parece muy interesante y no estoy preguntando de qué partido es y puede ser kirchnerista bueno sí hay tengo mis límites pero se decanta por sí solo se decanta por sí solo lo que quiero decir o sea yo con un macrista no me voy a relacionar en ese lugar nunca ni él conmigo no por eso veredas no camino es como que no es como que no se da sí no se da ¿entendés? la otra situación si sos radical peronista kirchnerista cristianista o lo que sea se puede dar y tengo amigos que son enfermos de la cabeza de esos que se indignan ni discuten los talibanes los famosos talibanes sí que hay en todos los partidos además pero sí o sea podemos tener bueno no voy a hablar por mí puedo tener ideas políticas de determinada manera pero no no me voy a encontrar dentro de un partido difícilmente por eso te digo para mí ni la militancia va más por ejemplo hace poquito me me llamó Victoria Montenegro para un proyecto porque ella en una escuela donde iba en Lugano el jardín de infantes que hay al lado parece que hay una chiquita trans entonces quiere quiere mover y empezar a conectar escuelas amigables con la diversidad con docentes trans entonces ahí es un lugar de acercamiento un espacio político pero yo paso por ahí lo atravieso de alguna manera y digamos en todos lados hay cosas buenas que se hacen así como hay cosas espantosas donde a mí me parece que hay algo en piola voy a estar la transversalidad sería la transversalidad ahí está te hacían así me parece hacían el famoso el famoso circulito redondeando del redondeo del redondeo este no me parece que que insisto lo que tenés de bueno que no sos como Mirta no interrumpís nosotras empezamos a hablar y nos largamos un mal no podemos ir a lo de Mirta no no, no, no además no nos invitaría no no me la imagino no lo sé no me la imagino invitó travestis canónica sí travestis conocidas conocidas no casadas es este digamos un espacio casadas con hijos me da una cosa es a qué casualidad todos los que fabrican niños todos salen rubios de ojos claros bueno yo tengo una peli roja no, no pero me refiero viste en general los conocidos todos terminan teniendo hijos divinos rubios de ojos claros todos sí así intervendrán genéticamente va por catálogo eso sí, sí o los cambiaron en algún momento algo hicieron alguna cosa alguna cosa de ustedes que estén haciendo como que vos con tus monólogos claro bueno que se pueda contar el viernes que viene yo estoy una vez por mes por eso estamos grabados igual o sea que el viernes que viene se puede cortar ah no entonces todos los segundos viernes de cada mes hago un unipersonal en Mu que es en en Riobamba en Riobamba 143 el horario es depende pero eso lo publico en mi facebook que es Nati Menstrual Nati con Y al final y después hago remeras como esa remera hermosa tuya que ya está hecha eso quiere decir que funcada tendría que estar colgadas en Mu tienen unas perchas ahí sí pero no están colgadas donde deben estar colgadas está bien en la feria de San Telmo en el pasaje Jifra todos los domingos hay el pasaje donde está la FUC la conozco la conozco bien desde adentro diría ¿estudias ahí? no porque doy clases ahí ah las clases ahí ahora los chicos bien sí o sea me toca mirar en el conurbano en José C. Paz en la Nación en todos lados y ahí en la FUC que bueno sí es una cosa es trabajo claro digamos que sí hasta ahí trabajo difícil hasta ahí hasta ahí porque por lo que pagan ya no sé si es trabajo o qué pero bueno me terminás haciendo hacer un reclamo sindical casi pero mirá vos qué ironía porque todos los chicos te cobran te sacan los dos ojos de la cara y los dientes y un profesor se tiene que quejar de lo que cobra qué absurdo tremendo y vos estás en el INPA en el profesorado estoy sí en el INPA estoy terminando el profesorado de matemática armé un profesorado de física que lo estoy coordinando y doy física en matemática y en profesorado de física estoy hace tres años me metí en exactas a hacer física estoy cursando como oyente voy es una pasión de mi juventud que recuperé creo que es una de esas recuperaciones que tienen que ver con el deseo también lo hago por placer exclusivamente y bueno estuve cursando ahora en filosofía esta filosofía feminista que me invitaron estaba Diana Mafía ahí y bueno y cantando y componiendo bueno y algo de la música se puede ver en algún lado en youtube youtube estoy grabando recién ahora por primera vez en mi vida encarando una grabación pero en youtube hay hay entre 10 y 15 videos así de presentaciones en vivo y lo buscan como María Laura alemán como suena como suena bueno gracias y filmé una película ah bueno lo descubraste para el final no me había olvidado porque es porno por eso me masturbo a ver la película viste que algo tenía algo tenía que se va a estrenar en diciembre en diciembre se estrena si como se llama one shot ah hay una hay una chica sos vos entonces que yo soy yo claro mira vos que casualidad justo en el final de la charla pero entonces vas a hacer un fade out yo no me voy a pedir vamos a hacer así igual les agradezco la verdad que me encanta vos encantas yo también estoy haciendo aparte de quejarte por los sueldos me estoy haciendo la película no estoy haciendo ninguna película pero bueno así que bueno gracias